La invasión de las bicicletas eléctricas en la Gran Manzana, una solución a la contaminación y al transporte en la ciudad de Nueva York, pero ahora se convierten en un problema sobre ruedas. Continuamos con más información y para tratar de lidiar con el tráfico y la contaminación en la ciudad más grande del país, millones de personas han optado por el uso de bicicletas eléctricas, que según el Departamento de Transporte Local están causando caos. En Nueva York, Ángela González nos explica. Van en zig-zag, se atraviesan las luces en rojo y peligrosamente se mezclan con el tráfico vehicular. Otros pedalean en las aceras para transeúntes y algunas veces en contravía, mientras otros exceden la velocidad permitida. Ese es el escenario que se vive actualmente en la Gran Manzana, en donde el riesgo de ser atropellado por bicicletas eléctricas, en especial para adultos discapacitados, niños y mascotas, va en aumento. Me encanta usar bicicletas eléctricas, pero personalmente veo el potencial de que sean peligrosas. Veo muchos niños de la escuela montados en las cestas y recientemente estuve en Brooklyn y vi a un padre con su hijo en una bicicleta eléctrica viajando en los tornillos de las ruedas traseras. Las bicicletas eléctricas son un medio de transporte más limpio y deberían ser una solución a la congestión vehicular. Estas son también la herramienta esencial de transporte y trabajo de varios hispanos que se cuentan entre los 70.000 repartidores de comidas en bicicleta que hay en la ciudad y que realizan cerca de 14.000 entregas por día. Algunos la utilizamos para venir desde la casa, para el trabajo y ya irnos igual, nos ahorramos lo del transporte y eso, y ayuda muchísimo aquí para el trabajo igual. Francisco, quien pasa más de ocho horas en su bicicleta a diario, reconoce que la irresponsabilidad de muchos está empeorando el problema de circulación de bicicletas eléctricas en Nueva York. Es que lamentablemente hay muchos compañeros que se ponen a tomar y pues en esta vez que esta es una maledad y se va y cuando uno está tomado piensa que va bien, pero no. Y eso es cuando ha habido más accidentes cuando van tomados, sí. Según el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, siete millones de bicicletas eléctricas compartidas City Bike circulan en la ciudad y las muertes relacionadas a bicicletas eléctricas se han duplicado en los últimos años con 23 en el año 2023, más del doble que el año anterior. La Alianza de Bicicletas Eléctricas de la Ciudad, creada por 74 víctimas de accidentes en estas bicicletas, conocida por sus siglas en inglés como NYC eBikes, promueve varias regulaciones como prohibir las bicicletas eléctricas en parques y rutas para caminar y piden que sean debidamente registradas y que a los ciclistas les pidan licencia también. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.